Hola, bienvenidos a Diario de Cuba. Hoy tengo el placer de conectar con la jabalimista cubana Yulemis Aguilar, que además está ocupando portadas en España, en los medios españoles. Ella hasta hace dos años ostentaba el récord mundial de la categoría sub-20. Estuvo muy, muy cerca de abandonar el deporte de manera definitiva, tras ser dada de baja del equipo nacional de atletismo cubano, en donde, bueno, se lesionó en varias ocasiones, pero no lo hizo, no lo hizo. Está retomando y su idea, además, es ahora representar a España en donde vive. Gracias por estar con nosotros hoy. ¿Cómo estás? Hola, un placer estar aquí en este medio. De hecho, no lo conocía. Bueno, es un placer poder estar contigo y con tu equipo de trabajo. Muchas gracias. Vamos a darle un poco de contexto a las personas que no conocen tu historia. Que, de hecho, hicimos una nota sobre ti en Diario de Cuba, sobre, pues, que eras la promesa, ¿no? Del deporte en España ahora mismo. Aguilar se mantuvo alejada de las competiciones entre el 2019 y el 2021. En diciembre del 20, ella viaja a España y la idea que tiene ahora es obtener la ciudadanía española para, como otros deportistas, pues, poder representar al país en donde vive en diferentes competiciones internacionales. Durante el pasado campeonato de España de NERJA, a finales de junio, tu lanzamiento fue de 64 con 17 metros. Y esto, bueno, es una locura. Hubiera significado, de hecho, el segundo lugar en el campeonato mundial de Eugen, Estados Unidos. Lo cual sería récord para España. Sin embargo, al no ser española y haber competido fuera de concurso, pues, esto no marcó. ¿Cómo te sentiste en esta competición y cómo fue el entrenamiento previo? ¿Te sientes preparada ya mentalmente, físicamente? Cuéntame sobre esto. Yo, el primer paso de la temporada fue tener el gran resultado de la temporada en el campeonato de España. No porque significara mucho, sino porque iban a estar todos los medios, era por la parte mediática que representaba el campeonato de España para mí. Y yo preparé toda mi preparación como competencia fundamental del campeonato de España. De hecho, 15 días antes me lesionó. Me lesionó de un isquiotibial. Y ya en el campeonato de España, pues, ya en la sede lo dudamos. Dudamos participar. Y yo le dije a mi entrenador, ya estamos aquí. Hemos trabajado toda la temporada y, pues, pierna vendada y a competir. Y, bueno, fue el primer lanzamiento. Me lo preparé mentalmente para el primer lanzamiento y así fue. Salió el primer lanzamiento y ya no pude lanzar más. Bueno, y mi falta que te hizo, porque ya te han dado algún tipo de ideas, respuestas sobre la posibilidad efectiva que te den por la ciudadanía española y puedas competir por España, entonces. A ver, he hablado ya muchas ocasiones sobre este tema. Los papeles están donde tienen que estar, que es en el Consejo Superior de Deportes. Una vez que entren ahí, ya yo no sé absolutamente nada. Tengo un abogado trabajando en el caso. Ahora está el campeonato europeo en Múnich. Y, bueno, quizás se alargue un poco más. Yo, te digo, el abogado es el que está tratando el tema. Y hasta que el Consejo Superior de Deportes no dé, o sea, me han dicho que sí, que están en toda disposición de que compita por España. Tengo el sí dado. Ahora hay que, todos los pasos burocráticos, ¿no? Sí, hay que esperar. Hay que esperar. Hay que esperar. Paciencia. Exacto. El interés está. Yo creo que eso es lo más importante. Entonces ya es paciencia, que el que espera lo mucho, espera lo poco. Sí, exactamente. Oye, desde los 13 años tú empezaste a destacar lanzando pelotas, tengo entendido. Y, bueno, dijeron, uy, esta niña, espera, te vamos a apuntarla en jabalina. Con 16 años, en el año 2012, entras en la selección nacional en La Habana. Y el año siguiente te conviertes en subcompeona mundial juvenil de Donex. Sin embargo, estos buenos resultados también trajeron presión para ti, exigencias, por parte de las autoridades deportivas cubanas. Cuéntanos los detalles de todas estas lesiones que sufriste. Esto fue exceso de entrenamiento, mala planificación, estrés. ¿Por qué te sentiste que realmente no fue algo positivo destacar? A ver, yo creo que nada de lo que acabas de decir anteriormente. Estaba muy jovencita, empecé a tener resultados muy buenos, muy buenos. Mi cuerpo no estaba preparado, mi cuerpo no estaba preparado. A pesar de que los resultados estaban por encima de lo que yo estaba haciendo en ese momento, yo no estaba preparada de ninguna forma. Como me decía mi entrenador, pues tú eres un talento en bruto, ¿no? Prácticamente no hemos hecho nada y mira lo que estás haciendo. Pero como dices tú, a partir de ahí, pues eso fue con 16 años. Cuando pasé a la siguiente categoría, sub-20, pues sí, la presión fue mayor. De hecho, fui a un centroamericano con 17 años. Un centroamericano absoluto con 17 años. ¿Y tú pudiste hablar de cómo te sentías? ¿No te dieron la oportunidad de elegir, de decir, a ver, yo no me siento preparada para evitar todas estas lesiones, todas estas circunstancias que se vinieron después? Lo que pasa es que, a ver, estamos en un país donde las oportunidades hay que aprovecharlas. Así de sencillo. A mí se me abrieron las puertas de participar en un juego centroamericano absoluto con 17 años. Pues no podía decir que no. Eran las puertas que se me estaban abriendo. De hecho, era algo que yo me había ganado, según yo. En ese momento era algo por lo que yo había trabajado. Pero sí, me di las consecuencias también. Yo era muy jovencita. O sea, yo puedo decir, puedo presumir que estuve en excelentes manos, un excelente entrenador, el cual no abusó de nada de mi categoría. Siempre estuvo, o sea, planificó según la edad que yo tenía. Porque él decía que yo tenía que llegar a los 30 años lanzando a Javalina. Y gracias a Dios, pues, me llevó muy bien. Pero las competencias, pues, las exigencias eran muy altas. Para qué decir lo contrario. Que ya no era culpa de él. Ya no era culpa de él porque a él le exigían resultados. Y, por supuesto, él tenía que exigirme resultados a mí. Porque aquí es la escalera. Es culpa de las autoridades deportivas en Cuba, que al final son las que dirigen todo lo demás, ¿no? O sea, tú al día de hoy, que ya eres mayor, que tienes como más madurez. ¿A quién responsabilizas de, pues, esa forma? No, la verdad, no puedo responsabilizar a nadie porque, ¿qué te digo? Hay una forma de trabajo en Cuba, la cual no está ni bien ni mal porque por algo no han salido todos los resultados cubanos. O sea, tan malas no es. Simplemente, pues, hay individualidades con cada atleta. Si tienes un atleta que se te reacciona tan seguido, pues, hay que buscar la forma para que no pase. Entonces, yo no puedo responsabilizar a nadie, ningún directivo, porque, la verdad, pues, es un librito que se ha hecho, o sea, se ha seguido hace muchos años, de los años 80, y, pues, ha surgido efecto. Entonces, es algo de que la escuela rusa, la escuela alemana, que es bastante parecida, la escuela americana, y, yo te digo, es la escuela cubana, y así han salido los resultados. Así es. Oye, ¿cuáles son las diferencias que tú has visto, ¿no? Entre el entrenamiento que seguías en Cuba y el que sigues ahora, que te ha hecho no solo marcar un registro, bueno, que habría sido segundo lugar, como ya mencionábamos, en el mundial, sino también mantener una estabilidad por encima de 200 metros, que eso es súper importante. O sea, ¿cuáles son las diferencias de los entrenamientos? A ver, yo baso en Cuba, es verdad, que trabajaba un poco más la fuerza, de hecho, mucho más, aquí en España no trabajo la fuerza. La parte técnica, pues, ha sido un cambio completamente. Mi entrenador en Cuba era muy bueno, pero tenía el libro antiguo, el libro que le enseñaron a él, que, de hecho, muy mal no le salió cuando yo fui recorrista del mundo con 63, 86. O sea, hizo un buen trabajo conmigo. Aquí la dinámica es otra, se trabaja más calidad que cantidad. En Cuba trabajaba yo dos sesiones de entrenamiento, pasaba 10 horas entrenando, puede decirse, aquí yo, un número X, 10, no, porque sea exactamente así. Y aquí, pues, yo entreno a 5 horas al día, 2 en la mañana, 3 en la tarde, y creo que es suficiente. Se cuida más esa parte de calidad que cantidad. Y estás en Valencia, ¿no? No, yo vivo en Galicia, yo vivo en Galicia, yo vivo en Galicia, en La Coruña. Ah, bueno, entonces tú entrenas en La Coruña. Sí, en La Coruña, entreno en La Coruña. Ay, perfecto. Oye, quiero preguntarte cómo fue tu despedida del equipo nacional de atletismo. Bueno, fue en el año 2018, justo antes de la pandemia, ¿no? Sí, un poco antes, un año antes. ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que pasó? La verdad, yo no me lo esperaba. Fue algo que me cogió de sorpresa, muy de sorpresa, porque a mí me pedían ese año 60, 60, 90. Me pedían para seguir el equipo nacional. Y yo lancé 60, 29. O sea, un por ciento alto. Cuando tú cumples en el equipo nacional más de un 94%, pues cumpliste la temporada. Pero me pedían ganar los Juegos Centroamericanos, el cual fue un desastre. No puedo, yo puedo decir que fue, ha sido la competencia más sin sabor que he tenido en mi vida. Pero producto, o sea, de atrás venían otras cosas. Me mandaron un mes sola, yo y mi entrenadora para México. Sin médico, sin fisioterapeuta, sin nada. Y de México, pues, regresé a Cuba y me fui para los Juegos Centroamericanos. Sin entrenador de jabalina, también. O sea, me fui sin entrenador de jabalina. Fue duro, digo, fue una competencia difícil. Y cuando regresé, que ya estaban en mis vacaciones, me llamaron por teléfono y me dijeron que no contaban conmigo para la siguiente temporada. Y yo pedí una explicación. Me dijeron por más resultados en los Juegos Centroamericanos. Yo no lo entendía. Por supuesto, no lo podía entender porque yo había cumplido la temporada. A pesar de no haber ganado, cogí bronce. Fue bronce y sin mencionar absolutamente a nadie. Hubo muchos atletas, muchos, muchos atletas que participaron en esos Juegos Centroamericanos. Que de hecho ni siquiera fueron finalistas y aún siguen en el equipo nacional. Entonces, bajo, o sea, ¿sobre qué base me dieron Bájame? Es la pregunta que yo me hago y que no se la voy a hacer nunca a nadie porque la vida quiso que fuera así y ya está. Y entonces, pues, salí del equipo nacional y fue duro a nivel personal porque me había pasado toda la vida ahí. Pero no todo es el deporte. Yo dije, pues, hay que seguir hacia adelante, hay que estudiar. Me seguí en mi carrera y me puse a trabajar. Estudiaba, claro, por el día y por la tarde-noche, pues, me dedicaba a trabajar. Y poco a poco hasta que ya vino España. Bueno, mira, al final, si tú hubieras sabido en ese momento lo que venía para ti en el futuro, tal vez tú hubieras quedado incluso más tranquila, ¿no? Eso es más que da la vida, como tú dices. Aún al día de hoy tú no entiendes por qué sucedió. Y ya lo dejaste en el pasado y no... Y discúlpame que te interrumpa, ¿no? En el 2018, de hecho, en el 2016 me lo propusieron, en el 2018 también, la Universidad de Monterrey me ofrecían contrato, beca incluida, pero, o sea, tenía que quedarme. Tenía que quedarme ilegalmente y yo no accedí nunca. Sí, porque a veces dicen, no, es malagradecida. Hay que saber, yo hice las cosas por lo bien. Mucha gente dice, no, ¿por qué se quedó? No, yo no me quedé. Yo salí legalmente de mi Cuba y puedo regresar cuando yo quiera. Porque yo hice las cosas bien, a pesar de todo lo que pasó, yo hice las cosas muy bien. Y de hecho tienes familia en Cuba, me imagino. Toda mi familia, mi sobrino, mi mamá, está todo el mundo. ¿Y cómo te sientes en España? Oye, ¿cómo fue el recibimiento? Porque me ha venido diferente. En España, en España al principio fue difícil. Ya como expliqué, en algún momento llegué en pleno invierno. Uy, llegué. En el pleno mes de diciembre, el mes más duro del invierno, fue acostumbrarme a todo. Una nueva casa, una nueva vida, todo, todo diferente. Cuando llegué, pues me enfrenté con un problema muy serio de mis rodillas. Cosa que yo no sabía que tenía. Tenía los dos cartílagos de mis rodillas, las tengo rotas. Madre mía, ¿entonces? Entonces empezamos con un calvario de médicos, de lesiones, de fisioterapeutas. De hecho, el médico me dijo que abandonar la temporada en el mes de abril. Me dijo, tienes que dejar la temporada, tienes que prepararte físicamente y no puedes competir. Entonces, todo el mundo sabe que dependiendo de lo que tú hagas una temporada, pues tú puedes planificar la siguiente. A nivel económico, a nivel de clubes, a nivel de patrocinio y todo este tipo de cosas. Y le dije a mi entrenador, hay que, con rodillera, me infiltraron y hay que competir esa temporada. Y en dos meses, dos meses y medio, logré lanzar 61. Mi segunda mejor marca de poder por vida. Entonces, fue difícil, digo, empezar nuevamente después de dos años completamente parada. Fue empezar desde cero, en todos los sentidos, física y técnicamente, con otra ideología de lo que es el atletismo y lo que es el lanzamiento de la jabalina. Pero poco a poco lo he ido asimilando. Y mira, oye, ¿cuáles son tus expectativas? O sea, a mediano y largo plazo. Tú puedes pensar ahora, bueno, yo quiero competir aquí, que es pronto. Y bueno, en pequeña escala, tal vez en Europa, pero también en cinco años me veo en un mundial. O sea, ¿cómo te visualizas? Ahora, seguir, como estoy llevando de momento, Liga del Diamante, o sea, la gira de Europa, es lo que puedo estar en estos momentos, producto a mi condición, a mi espera de mi nacionalidad. Es lo que tengo a corto plazo. Y si todo corre bien, si tengo mucha suerte, pues estaré el año que viene en el mundial. Es difícil, es difícil por todo lo que llevo, porque después de la nacionalidad, hay que pedir la solicitud a la World Athletic, que bueno, puede demorarse, puede que no. Yo estoy ya libre, o sea, estoy liberada, porque ya llevo tres años sin competir por Cuba, lo cual no puede haber inconveniente. Pero bueno, es un proceso, es un proceso que hay que hacerlo, hay que llevarlo, hay que firmarlo y demás. A largo plazo, París, es el gran resultado, quiero buscar el gran resultado de mi vida en París. Creo que ya habrán pasado tres años desde que estoy en España. Ya estaré en mejor forma aún de lo que estoy hoy, eso espero. Y en la edad y en la madurez es alta, con 28 años, para enfrentar de la mejor forma a París. Cruzando dedos por ti. Sí. Es lo que quería hablar, porque por ejemplo, yo nada más escuchándote ahora me puse nerviosa. Yo, que no soy nerviosa, cuando llegas a ese momento, que es el momento que define todo. Pero, ¿cómo tú te pones, o sea, cómo haces como para de, vale, ya, es el momento, no te pones nerviosa para no fallar? O sea, me imagino que te hagas una preparación ahí también mental, ¿no? Además de la... Es difícil, de hecho, pasó algo hace una semana, de hecho, en Silesia, fue la Liga El Diamante, y no sé qué me pasó, de hecho, todavía lo analizo. Me he pasado toda la temporada lanzando por encima de 60 metros y llegué allí y no sabía lanzar jabalinas. Así tal cual. No sé si fue un bloqueo emocional, porque llevaba tan... Yo le he hecho bloqueo emocional, porque llevaba tanto tiempo sin competir al alto nivel, que llegar, saber de dónde venía y dónde estaba, pues, yo digo que emocionalmente me afectó mucho. Dos días después, gané la siguiente parada. Entonces, yo digo que fue un bloqueo emocional, un bloqueo emocional no supe cómo enfrentar, y entonces, pues, sí, lo que me preguntabas, pues, uno trabaja toda la temporada, trabaja, lleva mucho tiempo en esto, y, pues, uno tiene que... Ya uno va pensando y ya uno tiene todo dentro para que los resultados salgan bien. Ya prácticamente no se piensa, simplemente se hace. Ya, es automático prácticamente. Ay, bueno, mucha suerte, qué bueno. Y ya para terminar, que sé que, bueno, estás en mil cosas. No te preocupes. Quiero hablar del amor, que tú lo tienes en el deporte desde niño. O sea, ¿de dónde te vienes? ¿Cómo eres un deportista? ¿Cómo fue que yo quiero decirme esto? Pues, nada. Mi familia, nadie hace deporte. Absolutamente nadie. Mi hermana estudió informática, mi padre estudió agronomía, mi madre es contadora, o sea, nada que ver. Y, de hecho, me veían vestida de un abate médico. Y yo, pues, jamás, o sea, yo no me veía estudiando medicina. Y me hicieron algunas pruebas desde pequeña. Y, bueno, fue sobresaliente. De hecho, quería aclararte algo porque creo que se dijo mal. Y para que lo rectifiquen en algún momento. Yo aún ostento el Récord Mundial Junior. Es mío aún. No lo tuve. Lo tengo. Entonces, se dijo en algún momento mal. Y, bueno, aún nadie lo ha roto. De hecho, dice... Para ponerlo bien. Sí. Entonces, aún ostento el Récord Mundial Junior. Mira, bueno, pues, ahora ya en España. Ahí con su camiseta puesta. El club. Perfecto. Todo viento en popa. Y yo creo que sí, que el interés lo hay. Como tú dices, es paciencia. Y con la vista puesta en París. Con la vista puesta en todas las competiciones que se vienen. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Por estar con nosotros. Ahí te dejo las cámaras abiertas. En el sentido de que si te quieres despedir de la audiencia de Diario de Cuba. Es tu momento. Bueno, ha sido un placer estar contigo directamente. Pero, bueno, me deja con tu equipo de trabajo. Y, bueno, con las personas. No sé si alguien estará viendo o no lo sé. Todo el apoyo que he recibido de todos los cubanos que están dentro y fuera. Todas las personas que saben todo lo que he pasado en mi carrera deportiva. Tanto cuando estaba en Cuba, como cuando estoy aquí en España. Muchas gracias por seguirme. Y ha sido un placer enorme aquí estar con ustedes. Gracias. 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 Gracias.